Y me voy al paso del camello, al pasillo Y este quien es, mano de seda Ya ves como son las cosas, tu ante a mi no me querías Y ahora que tengo dinero, dices que por mi da la vida Y ahora que tengo dinero, dices que por mi da la vida Que tiene muchos amores, y a quien ninguno lo quiere Es tarde para pensarlo, porque tengo otras mujeres Es tarde para pensarlo, porque tengo otras mujeres Y no es que soy rico, pero en amor Ni hablar Es que no tengo la culpa De lo que te esté pasando Lo que antes no pude darte, ahora a mi me está sobrando Y te lo demuestro Escucha esto Guitarra con feeling Con feeling de sentimientos Yo era muy destillado, echaba todo a perder Yo era muy destillado, echaba todo a perder Y ahora ha cambiado mi suerte, ya todo lo puedo hacer Y ahora ha cambiado mi suerte, ya todo lo puedo hacer Y no es que yo sea rico, disfruto de mi placer Con lo poco que yo tengo Con lo poco que yo tengo, yo me puedo mantener Con lo poco que yo tengo, yo me puedo mantener Y ahora tú me andas llorando, ya no te puedo querer Me dejaste por ser pobre Me dejaste por ser pobre, y cambio mi proceder Me dejaste por ser pobre, y cambio mi proceder Nada es difícil Nada es difícil Nací desnudo Y estoy vestido Es que no tengo la culpa De lo que te estoy pasando Es que no tengo la culpa De lo que te estoy pasando Lo que antes no pude darte Ahora a mi me está sobrando Lo que antes no pude darte Ahora a mi me está sobrando Y no es que yo sea rico Y no es que yo sea rico Disfruto de mi placer Con lo poco que yo tengo, yo me puedo mantener Y ahora tú me andas llorando, ya no te puedo querer Me dejaste por ser pobre, y cambio mi proceder Me dejaste por ser pobre, y cambio mi proceder Mira como son las cosas, no soy el mismo que ayer Echaba todo a perder, y cambio mi proceder Ya no te puedo querer, no soy el mismo que ayer Y no solo te puedo querer La verdad Mira como son las cosas, me voy a ver Ya no te puedo querer, yo te puedo querer Gracias por ver el video.